Una urgencia para nuestro tiempo, especialmente para nosotros bolivianos, es que trabajemos por construir la cultura de la reconciliación, donde el perdón, la escucha y el respeto nos permitan convivir a pesar de nuestras diferencias. Entonces, invito a que nuestros candidatos electorales incluyan esta urgencia en sus planes de gobierno. Necesitamos reconciliar. De nada nos sirve un país económicamente próspero si estamos divididos y confrontados. De nada nos sirve un país con buenas políticas de desarrollo si constantemente estamos peleando. Lo que necesitamos en primer lugar y con urgencia es reconciliarnos entre los bolivianos. Bolivia necesita de líderes que con su ejemplo nos enseñen también a perdonar. Y eso pasa porque ellos en primera persona sepan perdonarse. Decíamos antes, la vida es muy corta para perder el tiempo, pasándonos, peleándonos entre nosotros. No gastemos nuestra vida en peleas, en rencores inútiles, en confrontaciones estériles. Por el contrario, aprendamos a perdonar, aprendamos a ser bondadosos y compasivos como es nuestro Dios. No seamos miserables. Aprendamos a compadecernos de los demás. Aprendamos a perdonar a los demás como Dios nos perdona. Recordemos las duras palabras con las que el Evangelio de hoy termina. Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes y no perdonan de corazón a sus hermanos.